Conozcan estos 10 pasos cómo acceder a un proyecto productivo individual en el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP. Paso 1. Defina cómo invertir los 8 millones que le otorga el gobierno nacional. Puede hacerlo en una nueva idea de negocio o para el fortalecimiento de un proyecto existente. Paso 2. Acérquese al profesional de la ARN y transmítale su interés de acceder a este beneficio económico y la idea de negocio. Paso 13. Si no tiene una, la ARN, luego de escuchar sus intereses y expectativas, le brindará asesoría y juntos buscarán el mejor emprendimiento para usted. Paso 4. Luego de definir la idea de negocio, prepare estos documentos. Fotocopia de la cédula, certificación de estar cursando, haber aprobado o validado como mínimo cuarto o quinto de primaria, certificaciones de experiencia o formación relacionada al proyecto productivo individual. Si su proyecto ya está implementado y lo desea fortalecer, acredite su existencia con el registro mercantil de la Cámara de Comercio. No aplica para el fortalecimiento de proyectos rurales o agropecuarios. Paso 5. Diríjase al grupo territorial de la ARN más cercano y entregue toda esta documentación. Allí tendrá que diligenciar, con apoyo de un profesional de la entidad, el formato de postulación proyecto productivo de carácter individual. Paso 6. Con el facilitador u orientador productivo, trabajarán juntos en la formulación del proyecto, teniendo en cuenta aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambiental, social y de mercado. Paso 7. La ARN validará la información y se encargará de verificar el cumplimiento de la documentación y la viabilidad del proyecto. Paso 8. Avalado técnicamente el proyecto, inicia la recolección de documentos del proveedor. Recuerde que los recursos se le desembolsarán al proveedor directamente. Paso 9. Una vez aprobado el proyecto, la ARN iniciará el trámite con el Fondo Colombia en Paz para que autorice el desembolso de los 8 millones. Paso 10. La ARN acompañará la entrega de bienes e insumos del proyecto productivo individual de acuerdo con la cotización, el contrato de compraventa y sus soportes. Asimismo, el proyecto tendrá monitoreo y seguimiento con distintos aliados. Recuerda que tu proyecto de vida y lo que necesitas para alcanzar tu proceso de reincorporación cuenta con el apoyo y asesoría de los facilitadores y orientadores de la ARN y el compromiso del Gobierno Nacional.